Hola chicas, yo soy Dani, espero que estén muy bien, no se espanten, no se espanten, no se espanten, soy yo. Este video va a ser un arréglate conmigo, por eso es que me ven así en bata y con esa ciegatina. Es porque hoy, justamente hoy me tocó ponerme esto, todavía no se seca, pero mientras vamos a empezar con mi cabello. Y yo empiezo con mi crema para peinar. Esta es la que yo utilizo para peinarme y en mi otro video les había enseñado que yo tenía un serum para peinarme, pero esta vez ya se me terminó, entonces solamente voy a estar utilizando mi crema. Y bueno chicas, pues vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de haberme quitado la pegatina, voy a estar limpiando mi nariz con agua de rosas y un algodón. Me gusta utilizar mucho la Nivea para piel mate porque eso hace que me controle mis brillos de todo el día y también hace muy buena combinación con mi base. La base que estoy utilizando ahorita en este maquillaje es la de Super Stay de Maybelline. Esa como en otros videos ya les había comentado que es mi favorita porque no me deja grasoso, se siente muy ligera, es muy cubriente y la verdad se siente muy bien en la piel. Me pongo muy poquito y lo esparzo con mis dedos todo, todo, todo hasta difuminar bien y que no se vea ninguna máscara ahí extraña. Para mis ojeras yo ocupo el también de la misma línea que es de Maybelline pero este es Fit. Lo utilizo en mis ojeras y también en algunas manchitas o en algunos granitos que llegue yo a tener en todo mi rostro. Este primer es de E.L.F. y como ya les había comentado también en otro video, este me gusta mucho porque es muy cremoso y se difumina bastante bien y no te deja el ojo reseco. Esta paleta es de Bisú y voy a estar ocupando el tono más oscuro y solamente voy a estar utilizando ese tono. Tanto para todo mi párpado, tanto para mi párpado móvil como para hacer en la esquina lo más fuerte. O sea, ese tono lo voy a estar utilizando como claro y como oscuro. Ya que hayamos terminado de pintarnos el ojo con lo que nos haya sobrado de sombra en el pincel, lo voy a estar utilizando para ponerlo abajo de las pestañas inferiores. De delineador me voy a poner el de amor, que es el que más me gusta porque tiene una intensidad de negro muy fuerte y como ya saben, mi patita de gato. Si no saben cómo delinearse los ojos, aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar mi video anterior que es de cómo yo me delineo los ojos. Máscara de pestañas, mi favorita que es métrica de Renova. Para mis cejas estoy utilizando un lápiz que es de la marca de la manzanita, es un tono café medio. Este me está gustando más porque me deja las cejas un poco más naturales. Y para terminar con mis cejas yo utilizo el gel para peinar mis cejas y también este quita el exceso de producto en tus cejas. Este bronceador es de la marca Rimmel, es en el tono 003, es uno de mis favoritos igual. Yo utilizo el bronceador como rubor, no como contorno. Polvo translúcido lo voy a poner solamente en mi zona T. El iluminador es muy importante para que se nos vea más luz en el rostro. Yo solamente voy a aplicar un poquito arriba de mis pómulos. Y para terminar mis labios voy a estar utilizando el Super Stay de Maybelline. Este es el dúo que trae gloss y un bálsamo labial. ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos listas. Uno, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!